Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Es en mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo de tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca entre tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Amén Recuérdame Recuérdame Me